¡Ay, qué felices de Pentejo! ¡No hay nada que ver en Pentejo! Prometo estar en los momentos difíciles y celebrar los momentos felices. Prometo quererte cada día más y hacerte sentir especial. Prometo quererte cada día más. ¡No hay nada que ver en Pentejo! ¡Pentejo! ¡No hay nada que ver en Pentejo! ¡Gracias! ¡Gracias! superando desafíos y construyendo un mundo lleno de amor y aventuras eres mi compañera mi amor y mi mejor amiga te amo con todo mi corazón y no puedo esperar a vivir el resto de mi vida conmigo te quiero el fin del mundo el fin del mundo el fin del mundo